Los alacranes de Durango Premier empezarán este domingo la temporada, visitarán a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ante ello, el director técnico Venenoso dijo estar contento por el desempeño que han hecho todos los jugadores. El plantel ya está listo. La mayoría son los que jugaron la temporada pasada y que ayudaron al campeonato. Hay algunos de Fuerzas Básicas y otros nuevos. La plantilla la conforman Joel Almeida, Ricardo Ferriño Treviño y Jesús Eduardo Luna, los cuales defenderán la portería. En la defensa estarán Javier Villaseñor, José Yáñez, Pablo Martínez, Roberto González, Raimundo Acosta, Dagoberto Macías, Ricardo Acuña y José Sánchez Montoya. En la media estarán jugando Yael Núñez, Emanuel Cruz, Sergio Nava, Javier Camacho, Iván Delfín, Jesús Ruiz, Aldair Marrufo, José Alberto Campoy, Alexis Guerrero y Ricardo Caldera. En la delantera, Oscar Hernández Martínez, Ricardo Ceballos, Daniel Herrera, Manuel de Jesús Flores, Alfred Acuacene Abec y Aaron Adrián Baca Ríos. Hay dos nuevas contrataciones, Ricardo Ferriño, que viene de Coahuila, y Ricardo Ceballos, quien la temporada pasada defendió los colores de Patriotas de Córdoba.